Hola, ¿cómo estás? Mi querido amigo, mi querida amiga, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video donde te voy a comentar acerca de este super producto llamado Colágeno Hidrolisado Plus de Santa Natura. Si estás buscando un producto que te ayude a mejorar tu piel, para que muestres una piel suave, una piel radiante, una piel saludable, pues consumir colágeno es tu mejor alternativa. El colágeno hidrolisado es un producto natural, sin azúcar, sin grasas, cero grasas, sin colorantes y sin saborizantes que te va a permitir hidratar, humectar y regenerar la piel. El colágeno te ayuda al envejecimiento, a evitar el envejecimiento porque vas a mostrar una piel mucho más joven, más lozana. Recuerda que el cuerpo deja de producir colágeno a partir de los 25 años, entonces ahí es donde se complica. Entonces, si no produces colágeno, tienes que buscar una fuente para poderlo consumir. De esa manera evitas las arrugas, evitas la celulitis, las estrías, las arrugas, tu piel ya no se ve tan arrugada. Entonces, consumir colágeno te va a dar muchos beneficios. Y te lo voy a explicar rápidamente en este video. ¿De qué está compuesto este colágeno hidrolisado plus? El colágeno está compuesto de colágeno hidrolisado, maíz morado, fresa y camucamo. Eso quiere decir que no solamente es un colágeno que te va a brindar beneficios a tu piel, sino que también te va a dar nutrientes. Va a ser una nutrición para tu cuerpo, aumentando tu sistema inmunológico y va a ayudar a que tu sistema inmunológico esté bastante fuerte. ¿Ok? ¿Qué beneficios tienes? Mantiene tu losanía y la firmeza de la piel. Va a reducir la celulitis y previene la aparición de estrías. Si ya cuentas con celulitis, pues tomar colágeno te va a hacer de mucho bien. Además, posee un poder antioxidante sobre la piel, retardando el envejecimiento y la degeneración celular gracias a la abundante cantidad de antocianinas y de vitamina E. Además, protege las venas y arterias de la acción de los radicales libres, debido a su acción antioxidante. Además, ayuda a controlar el colesterol malo y favorece a una buena circulación sanguínea. Ah, me olvidé de comentarte. Santa Natura te da la posibilidad de comercializar sus productos. Todo su catálogo de más de 50 productos naturales, ayudando a la gente, promocionando productos de calidad a uno de una marca reconocida. Si estás interesado especialmente en emprender un negocio, pues te voy a dejar acá abajito del video, te voy a dejar un enlace que se llama presentación del negocio. Donde en esa presentación del negocio, que te va a dirigir hacia otro video que he preparado. En esa presentación del negocio, te voy a explicar paso a paso y al detalle, cómo puedes ganar dinero extra vendiendo, comercializando, distribuyendo los productos naturales de Santa Natura. Listo, ingresa en este momento abajo de este video e infórmate un poco más acerca del plan de negocio que te está ofreciendo Santa Natura. Nos vemos dentro. Muchas gracias. Si te ayuda a una buena circulación sanguínea, entonces vas a reducir el riesgo de problemas del corazón, ya que aumenta el óxido nítrico en la sangre y disminuye el colesterol malo, como te comenté, por los taninos y los polifenoles que contiene. También, consumir colágeno plus va a ayudar, va a mejorar tu agudeza visual por el efecto de las antocianinas que contribuye al fortalecimiento del sistema visual. Quiero mencionarte también que consumir colágeno te va a ayudar al crecimiento del cabello y de las uñas, ya que te va a ayudar a tener unas uñas mucho más fuertes. Recuerda que consumir colágeno va a mejorar en la electricidad de tu piel. También, consumir colágeno va a ayudar a la salud de tus articulaciones, tendones, ligamientos y músculos. Es decir, vas a estar bastante saludable, bastante fuerte. El colágeno te ayuda en casi todo, en los aspectos más importantes que tú necesitas fortalecer. Las articulaciones te lo van a agradecer. Si ahorita estás joven y no te duele, pues consume colágeno y vas a mantenerlo en el tiempo. Si realizas deporte, si estás realizando deporte actualmente y el deporte te está haciendo que te duela en algunas articulaciones y no te deja hacer un deporte correcto por las molestias que tienen las articulaciones en la rodilla, en los codos, en el hombro, pues consume colágeno y verás una clara mejoría. Bueno, si te interesa comprar este producto, este colágeno de Santa Natura, este colágeno hidrolizado, pues te voy a dejar mi número WhatsApp, escríbeme para coordinar, para darte más detalles si es que así lo necesitas. También te comento que tenemos delivery, te lo podemos llevar directamente a tu domicilio o podemos coordinar donde lo puedes recoger. Finalmente, si te gustó la información que acabo de compartir contigo, me ayudarías muchísimo si me regalas una manito arriba para seguir subiendo más videos. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. En la parte inferior derecha hay un botón que dice suscríbete. Luego le das clic en suscribirte, luego en la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, que lo subo un video todas las semanas, cada vez que yo subo un nuevo video, YouTube te va a avisar y te va a notificar. Es totalmente gratis, no te cuesta nada. Y bueno, y así vamos creciendo en... me ayudas a crecer el canal. Sin más que decir, espero que esta información te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien de salud. Agradezco muchísimo a mi señor Judita Stadeo por ponerme frente a ti y darte estos beneficios. Y si tienes alguna pregunta o duda, no dudes en dejármelo abajito en la descripción. Ah, me olvidé de comentarte. Santa Natura te da la posibilidad de comercializar sus productos. Todo su catálogo de más de 50 productos naturales. Ayudando a la gente, promocionando productos de calidad a uno de una marca reconocida. Si estás interesado especialmente en emprender un negocio, pues te voy a dejar acá abajito del video, te voy a dejar un enlace que se llama presentación del negocio. Donde en esa presentación del negocio, que te va a dirigir hacia otro video, que he preparado. En esa presentación del negocio te voy a explicar paso a paso y al detalle, cómo puedes ganar dinero extra vendiendo, comercializando, distribuyendo los productos naturales de Santa Natura. Listo, ingresa en este momento abajo de este video e infórmate un poco más acerca del plan de negocio que te está ofreciendo Santa Natura. Nos vemos dentro. Muchas gracias.